Que no tengo ni dinero, mucho menos carro nuevo, yo lo sé, yo lo sé Que no conozco el bocanas, que tan solo con caguamas, acompaño mis parrandas, yo lo sé Que mi ropa no es de marca, mis perfumes son muy chapas, y mis zapatos piratas, yo lo sé Lo que si es real es este sentimiento que yo guardo dentro de mi pecho, yo te quiero y juro que no te miento Porque te llevo en mis pensamientos y en las noches solo a ti te sueño Yo te amo y quisiera ser tu dueño, pero es muy triste ver mi realidad Tú te encuentras en otro lugar, soy muy pobre y tú eres la chica Nais Y aquí estuvieras mija, pero te preseas, y somos Tercer Elemento Con la R Récord Chiquito Mientras hablas de los viajes que has hecho al extranjero, abordoando aviones grandes Trenes y largos cruceros, yo circulo en bicicleta, otras veces en carreta Aunque no salgo del rancho, mi corazón te desea Que mi ropa no es de marca, mis perfumes son muy chapas, y mis zapatos piratas, yo lo sé Lo que si es real es este sentimiento que yo guardo dentro de mi pecho, yo te quiero y juro que no te miento Porque te llevo en mis pensamientos y en las noches solo a ti te sueño Yo te amo y quisiera ser tu dueño, pero es muy triste ver mi realidad Tú te encuentras en otro lugar, soy muy pobre y tú eres la chica Nais Soy muy pobre y tú eres la chica Nais Soy muy pobre y tú eres la chica Nais